¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de JackX Podéis llamarme Pepe el Iluminado porque estamos en enero y hace un sol de narices La verdad que se ha levantado un domingo bastante bonito para grabar, me voy a quedar un poco ciego Además he pasado una noche terrible porque tengo un dolor de espalda atroz, no me podía doler más Además ayer tuve un partido de Waterpolo, que por cierto lo tendréis por el canal seguramente hace unas semanas Porque no sé cuándo estaré subiendo este vídeo Pero bueno, dejando a un lado las presentaciones vamos a empezar con la Copa de Coazul chicos Espero no quedarme demasiado ciego con el sol porque en serio me está dando de lleno Y espero que no me impida correr bien, así que nada chicos, recordad que nos dieron coches, ¿vale? Al ganar la copa anterior y en todos los capítulos leo comentarios, 10, 20 comentarios Pepe mejora el coche, Pepe pinta el coche ¿Qué más da chicos? Si la cuestión es correr y ganar Si estamos ganando sin mejorar los coches va bien En cuanto vea que me empieza a costar, que no puedo ganar el oro, que solo gano bronce Que no quedo ni primero, ni segundo, ni tercero Pues entonces me plantearé mejorar un coche Si no, esperaré a la última copa para mejorar el mejor coche que me den Así que nada chicos, vamos a Villarefugio, recorrido este Esto tiene que ser una vuelta, si es una vuelta Así que vamos a ver que tal sea Muy bien Jack, una competición importante El recorrido este es una larga carrera lineal llena de giros y sorpresas inesperadas Es una prueba mortífera para quien no se mantenga alerta y realice bien los giros Si te quedas atrás al principio, mantén la calma y recupera poco a poco Puedes hacerlo Vale chicos, por lo que veo solo puedo seleccionar un vehículo de clase 3 Por tanto, si hubiera mejorado el cortacamino Si iba a decir el cortacamino El cortacamino ¿Podría jugar? ¿Podría correr con él? Es una duda En fin, vamos a ir con el Javelin, por supuesto Aquí lo veis chicos Sí, sé que se puede ajustar el rendimiento Que se puede modificar la carrocería Que se puede pintar Que se puede equipar, etc Ya lo vimos en un capítulo chicos Así que venga, vamos A por todas, coleguilla A por todas Estoy preparado Y sí, sé lo del truco de empezar con turbo Lo que pasa es que a veces me sale y a veces no Pero más o menos lo... Sé como es ¿Ves? Ahora lo he hecho mal De hecho he apretado el de turbo Pero yo creo que hay que apretar mejor su botón ¿Vale? No me lo he llevado yo, eh Me lo han quitado Vale Recordar que no me importa mucho salirme al principio Porque no pasa nada al principio Salirse Recordar que lo importante es Llegar hasta el final Más o menos en cabeza Y mira Por no ir primero no me estoy comiendo todo lo que están tirando Porque parece navidad De todo lo... ¡Eh! Vaya jugada Vaya jugada, eh Vaya leche me he pegado Si es que si no me la pego yo Vamos a matar a uno Vamos a matar a otro Y ahí nos llevamos dos ¿Vale? Lo digo cuando el coche me derrapa tanto Pero bueno, no pasa nada Vale Vamos a echar aceite por aquí para que se caigan Y se resbalen Perdón Tengo coscuro Me voy a hostiar Tengo coscuro y quiero aprovecharlo Lo que pasa es que esta parte es complicada Ahí Vale Le di Vamos terceros Eso es bonito Vale Vamos bien Me estoy quedando ciego Igual es que le voy a bajar la persiana En cuanto Me la quiere poner en la boca, eh Vale Voy a bajar la persiana En cuanto veamos esta Voy bien Si no Me voy a ir ciego Vale Ay Vale Me está costando alcanzar la cabeza de la cola O sea, la cabeza de... De la carrera Pero bueno Poco a poco Robos Ah Casi cojo el rojo Es que tenía que oscuro también el tío Vale No, voy a dejar de darme Me está costando este circuito Pues no está... Teniendo en cuenta Que llevo varios días sin grabar Pues prefiero dar volteretas No, en serio Llevo varios días sin grabar Y por eso me está costando tanto Pero bueno No pasa nada Mientras consigamos ganar luego al final La cuestión es que nos alejen mucho Vale Sé que con el escudo se puede esquivar Que ya me lo habéis dicho todos El rayo que va hacia la cabeza Así que Es un buen arma Vale Cuando vas primero entonces es mejor dejarse el escudo De comerse el aceite Dejarse el escudo, le digo Y... En lugar de ir dejando trampas Vamos terceros, eh Tranquilidad Has limba primera Cuidado con el aceite que me acabo de comer A ver que me toca Vale Tiene un escudo Así que no voy a usar esto Ahora Vale Ahora vamos segundo, vale O sea, vamos bastante bien Y ya vamos por la mitad de la carrera El escudo le ha hecho esquivar eso Pero esto no va a poder Vale Vamos Es la nuestra Vamos primero Chicos, nos ha costado Ponernos en cabeza Pero no pasa nada No voy a usar nada, vale Porque tengo el escudo Y... Prefiero... Guardármelo Aunque todavía queda carrera Podría usarlo Pero bueno Con poder esquivar uno de esos rayos Ah, es que me aburro Voy a usarlo Prefiero ir dejando minas también Vale, vamos A ver, cuidado Cuidado con el terreno Pero cometerá He dejado la mina Te la tienes que comer, Aslin Vale No se han alejado Vale Es difícil, eh Este nivel Este mundo Vale, tenemos escudo Vale Cuidado ahora Queda poco, eh No hay que confiarse Ahora hay que girar a la derecha Y seguramente haya que dar la vuelta Esta que hay por aquí Vale Vamos con cuidadito No tengo ninguna prisa Vamos primeros Prefiero tomar bien las curvas Y usa el turbo cuando sea estrictamente necesario Como ahora Bien Cuidado No la líes, Pepe La estás liando, Pepe La estás liando, Pepe Vale Cuidado Lo siento, Aslin Aquí te manda a adelantarme Uf, vale He esquivado los misiles Pero me van a matar Me van a matar Y yo voy a llegar a la meta Vamos, Pepe Que no te maten ahora La meta La meta Sí Vamos Esto a punto de liarla Al final He conseguido esquivar los misiles Gracias al escudo Pero Luego me estaban dando con la pistola esa de agua Y Me han dejado a poquita vida Pero El oro Muy bien Hemos empezado bien esta copa Con la medalla de oro 10.000 esferas más Sí, sé que tengo 335.000 esferas Pero Quiero esperar a la última copa Hasta que no vea que me está costando ganar No necesito mejorar un coche Por el momento Así que venga, vamos Recorrido este Vale, muy bien Muy bien Vamos perfecto Vale Espargus Tramo del desfiladero Vale, esta sí que van a ser más vueltas No es demasiado largo el circuito Esta es una carrera de combate, Jack Mantén la cabeza agachada Y a los enemigos frente a ti O te fulminarán He visto combates bastante duros Así que prepara tu mejor armamento Y da a todos su merecido Perfecto Muy bien De todas maneras No sé Son dos vueltas, chicos No sé hasta qué punto Sería bueno mejorar un coche O sea, sé que lo vas a hacer mucho mejor Que vas a aguantar más Si le metes blindaje Si le cambias las ruedas Vas a poder Hacer lo mejor Pero yo esto lo hago con O sea, le puso el botón de freno Y luego pongo Pulso el de acelerar No lo hago Apretando el turbo Vale, cojo las dos Vale Estoy dejando todo hielo de minas Alguien se tiene que resbalar Están todos jodidos de vida Están todos jodidos de vida La vida Tengo que coger esa vida En todos los morros Sí, sí, en todos los morros Pero he cogido la vida Eco oscuro ¡Buah! Me ha reventado un golpe Bueno, tengo que ver Si me quedaba vida Pero En principio creo que tenía vida No querías fuego No querías fuego No querías fuego Pero como Uff Vale Bien Vamos, lo tengo controlado Está todo bajo control Oh, mira la vida que tengo Uno menos Y no tengo vida No tengo vida Así que voy a echar ahí el fuego Y ahora en esta curva Voy a echarlo también Y ahora voy a usar aquí ¿Esto? Dios Estoy dejando un buen recuerdo ¡No! Es que cuando no tienes vida Ya cualquier choquecito Tranquilo, hombre Cliver Ya que recibo eres, tío ¿Qué te ha dado? Me estoy quemando Entero Y no he muerto No sé por qué no he muerto Si me ha quemado Entero Va, ya lo ha matado Cliver Por lo siento, Cliver Tú, cuánto puede aguantar Este hombre Se acabó Vale Vale ¿Cómo que no? Que te has comido el fuego Cliver, tío Amítelo Tío, qué no me hicieras Vale Y ahí está la meta Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vámonos Otro oro más Me gusta Pobre Cliver Le he metido una buena raya de fuego ¿Qué es lo que hay, tío? Perfecto 10.000 esferas más Vamos subiendo Vamos subiendo Me gusta Adivina Hay un guardabarros trasero para ti ¿Un guardabarros? No me gusta Un guardabarros No está mal No he visto ninguno Pero un guardabarros mola Vale Cibaz Crash Venga, llevamos dos de dos Curvas de los muelles A ver qué toca Carrera mortal Vale, me gusta Pecker En esta prueba Más es mejor Así que No dejes de recoger armas Y dale al gatillo Con la garrilla Qué poético soy, eh Buena suerte Gracias, Pecker Como siempre aconsejándonos Otra carrera de altos vuelos Vale, venga Que me falta un ojo Como siempre Que no pasa nada Vamos Venga, que empiecen a salir coches Para el bronce necesito 100, chicos Para el bronce necesito 100 Así que venga, vamos Vamos Ahora Vamos Muy bien Vamos Vamos Llevo 25 Vamos Vamos aquí Madre mía Que nos como en el aire Vamos Vamos Me los estoy comiendo a todos Vamos, vamos Muy bien Ojo el derrape este Vale Vale Cuidado ahora la curva Muy bien Tenemos el oscuro Ya casi Ahora Vale, muy bien Hay que acabar una vuelta, eh Para llegar a 100 Yo creo que deberíamos Eh Vale, me estoy comiendo armas Pero prefiero no chocarme La verdad Ahora Vamos Vamos Ahí llevas Vamos Vamos Cuidado ahora Ahí estamos Muy bien Vamos Giramos No Así me como eso Vale, muy bien Cuidado Hay unos moyes ahora Vamos Vamos 86 Llevamos Ya llevamos casi el bronce Vale 89 90 Y ahora van a valer por 2 Y todavía queda un minuto Vale Vale Ya llevamos Bien Para la plaza Hacemos 140 Vale Nos queda un minuto Vamos 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 Muy bien Muy bien Llevamos 160 Para el oro 180 Esto sube que da gusto 172 174 178 184 Y ya tenemos el oro Vale chicos Conseguido 3 de 3 3 de 3 3 de 3 3 de 3 Creo que esta Puede ser probablemente Una de las De las pruebas que a mí me gustan En serio Esta puede ser una de las que a mí me gustan Seguramente Si tuviera que elegir Si tuviera que elegir Elikiria Esta como una de las que más me gusta Vamos 230 Ya estamos Reomeando el resultado un poco más Dos segundos Dos segundos Hemos ganado Por 254 Bastante sencilla esta Muy bien Dos vueltas perfectamente Y oro para nosotros Muy bien Y 11.000 esferas más Me gusta Vamos Ponlo Mizo y yo queremos lo mismo Y nada nos detendrá Para conseguirlo Así que he decidido Hacer una apuesta con Mizo Para evitar una guerra de bandas El ganador del próximo Gran campeonato De Ciudad Clash Ganará los negocios Del que pierda Solo debo preparar Un equipo de carreras Mejor del suyo Y ganar Y Mizo Y su estúpida banda Volverán a la pesto Su agujero Del que salieron No me extraña Que ambos quieran ganar Mi padre apostó Con la banda de criminales De Mizo Se le relaciona Con asuntos sucios De Ciudad Crash Debe de pagar mucho Para tener a los mejores pilotos Nos enfrentamos Al jefe más temible Del crimen organizado Y a los mejores pilotos mercenarios Y nos han envenenado Hoy no es un buen día Debes creerme Jack No sabía que mi padre Estaba en esto Parece que ni siquiera Conocí a mi padre No estás sola en esto Tranquila Ganaremos Jack es un Romeo Hay que decirlo Las cosas cuando se Pasan se dicen Y Jack Me le ha lanzado Una pequeña A la amiga esta O sea Es que es así En fin chicos Venga que llevamos 3 de 3 Dejemos lo de tonterías Arena del desierto A ver que tenemos que hacer aquí A ver Bienvenidos otra vez A la estepa Aquí los duros Se hacen más duros Y los débiles mueren Espargus no es tu ciudad Pero será un buen lugar Para morir Pues vamos chicos Vamos a probar el yunque El nuevo coche Así que A ver que tal 4 minutos Y puntuación ganadora 10 Oh Por tiempo Así que vengamos Mira Nos ponen uno para empezar Felices Sí, sí Casi lo coges A ver Estoy un poco Perdido Vamos Estoy un poco Eso es mío Vamos Pepe Coge alguno que Eh Cleaver te va ganando Porque nos estás cubriendo todos Y no estás cubriendo tú ninguno Pepe Así que Entrate una maldita vez Vale Ahora hemos cogido dos seguidos Muy bien Ahora hemos hecho un mortal Hacia detrás Ahora estamos dando una vuelta Absurda Pero ese va a ser mío Muy bien Casi Pepe Por favor Céntrate Me llevo esto Me llevo 4 Vale Muy bien Triple ¿No? Creo que hemos hecho una triple Así vaya De face Vamos a ver si puedo coger ese Vale Lo cogemos El mío Muy bien Ahí puedo coger ese El mío Muy bien Ahí puedo coger ese Vale Yo en esta competición No voy a pegarme Ese tenamente Prefiero ir a coger artefactos Y ganar Llevo 7 8 Cuidado Es un terreno bastante Montañoso Cuidado con Cleaver Ese es mío Va a ser mío Llevo 9 Me queda 1 Esto está hecho chicos Ahí justo había aparecido uno A por ese no va nadie Bueno A por ese Mira Se ha quedado ahí quieto El pobre Se ha quedado dando vueltas En el sitio Vamos Y Ganamos Bueno Pues ha sido bastante rápido Hemos empezado un poquito Ahí Ahí El terreno Pues un poco Montañoso Con muchas elevaciones Pero bueno Hemos ganado Así que bien 1 oro más 4 de 4 Me gusta Creo que Bueno Hemos matado a 3 Pero porque Hemos caído ahí O sea Estaban todos sin vida Y hemos tirado la bomba Bien Ha sido malísimo A ver que tenemos aquí Que nos toca Esta prueba es la leche No El que tenga las narices De mantener la calma Se llevará la victoria Y las mujeres No me gusta Intenta batir mis récords De tiempo aquí A ver si puedes No me gusta esta competición Jack está aquí 3 minutos No me gusta No voy a ganar el oro Y la luz se pone verde Aquí no voy a ganar el oro Chicos Olvidaros Vamos allá Dax No me gusta nada Hay que intentar ir A por los azules Que son los que te dan los puntos Y bueno Si podemos acabar una vuelta Mejor Vale Y si no Si no nos comemos los rojos Mejor Vale 180 para el bronce Vale chicos Vamos 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 Hombre Este coche ya no se me está yendo tanto O sea Se te va un poco Pero Dentro de lo Normal Se me como todo Vale Vamos Vamos Vale 87 Vamos Vamos Cuidado Eso sería acabar una vuelta Para poder Llegar al oro Más fácil Vale Vamos Vale Ya todavía Para una vuelta Pero bueno Hay tiempo de sobra Yo creo Llevamos 130 Y el bronce Son 180 Vale O sea Yo creo que Creo que Lo estamos haciendo Bastante bien Para lo que estoy acostumbrado En este tipo de pruebas Vale Fuera de mi camino Fuera de mi camino Vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien He esquivado hasta el rojo Para el projo Vale 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 Estoy yendo con mucho cuidado Vale Ya tenemos el bronce Llevamos 200 La plata son 240 Vamos Y Nos queda todavía Para acabar una vuelta Pero Yo creo que La plata La conseguimos seguro Vale Vale Esto malo Esto nos va a retrasar Un poco Pero bueno Ya tenemos la plata A lo tonto Si dame cuenta Vale 253 El oro son 300 Tenemos todavía 42 segundos Yo lo consigo Vale Estamos dentro Espargus Me quedan Para el oro 10 Vamos Vamos 24 segundos Y me quedan 5, 4, 3 Vamos 18 segundos Ah ya tengo el oro Como 327 puntos Ah porque Habré hecho un combo Y se me han ido acumulando Ah pues vean Ya tengo el oro Tengo el oro Me gusta Vale Perfecto 355 Y encima con bastante ventaja Con bastante diferencia Me gusta Me gusta No lo esperaba Sinceramente Uy Un oro más Y solo hemos muerto Una vez Bien 11.500 esferas Más Si criú guardará La suya Mira cielo Me importa un bledo Mizo Yo quiero conseguir El antídoto Este asunto familiar Es tu problema Escucha Conoco muy bien El mundo de Lampa Si hay algo Que he aprendido Es que la muerte Siempre es una opción Mizo no dejará Testigos Ganemos o no Intentará matarnos No creo Que debamos dejar Esta apuesta al azar Mi padre No haría eso No podemos elegir Y yo no modelaría Mi vida Como mi padre Hubiera hecho Jack puede decirte Donde acabó ¿Verdad Jack? Sigamos compitiendo Y ganando Ya pensaré en algo Es que Jack Mató a Criu Ya lo sabéis Encima de aquella Torre De Villarefugio Si es que tanto Tráfico de armas Tanto Tráfico de drogas Pues claro Al final Pues te da un nuevo coche El boomerang Mirad el blindaje Que tiene esta preciosidad Chicos Vaya blindaje Muy bien Y unas ruedas Ok Ok No está mal Unas ruedas Muy bien Muy bien La verdad que el capítulo de hoy Está siendo bastante interesante En cuanto a historia Medallas Me gusta Zona del puerto A ver ¿Listo para moverte Entre los grandes? Esto es la guerra gallinitas Aquí sobrevive El más hambriento Recoge todo lo que puedas O serás como el debilucho De la camada Todos se te sumirán A la chepa No sé Imagínate Si me subo yo No, no Tú no te subas Cleaver Lo siento Pero no Voy a usar este Porque Tiene más turbo Y en este tipo de prueba Lo que importa Es el turbo Turbo acelerón Lo dice la propia palabra Así que Venga chicos A ganar Vamos 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 Primera Vale Muy bien Estamos esquivando Los misiles Casi me como el tren Madre mía Los trenes El otro día Me puso un suscriptor En los comentarios Pepe Yo siempre me como Los trenes ¿Cómo lo haces? Pues no sé Teniendo suerte Vale El líder lleva cuatro Y yo tres Me sacan una La verdad es que me ha fastidiado Ahí con No Vale He cogido vida Va a servir mucho Hay que llevar siempre Corrojo Ir primero También es peligroso ¿Dónde está la competición? Vale 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 Vamos primeros Con seis Vale Vamos primeros Con siete Muy bien Creo que lo estoy haciendo Bastante bien Es un mapa bastante sencillo Para hacerlo La verdad Así que bien Llevamos ocho El segundo seis Una más Vamos El turbo acelerón Si es que esto solo tiene rectas Es que es la hostia Me encanta este Este circuito para esto No hace No necesitan ni frenar Vamos once Me han dado Me han dado Y me quitan la esfera La batería Perdón La batería Ay la batería precursor Que recuerdo Del Jack and Daxter 1 Es que era la hostia Era increíble Es que no se necesita frenar Vámonos Vale Bonificación Ahora la vuelta Te da dos puntos Vale Creo que ese es el único sitio En el que hay que frenar realmente Vale Ahora es por dos Cuidado que ahora es por dos Y Nos la puedes liar Bien Mato a uno O a dos Vale Aquí también hay que frenar Ahora cuidado con los trenes Yo me voy por un lateral Yo creo que es el secreto Te vas por un lateral Y así No te dan Vamos Llevamos 19 Y el segundo 13 Vale Lo estamos haciendo perfecto Yo creo Madre mía como vuelan las baterías Vamos Y encima no he muerto Ni una vez Lo estamos haciendo perfecto Vamos Y apenas he dejado de acelerar Si es que es la leche Vale 25 27 Pero bueno El segundo lleva 19 Creo que tengo un buen poncho Y se acaba el tiempo Vamos 29 19 Sig se ha esforzado Pero no ha podido Superar mi gran calidad Y Cliver Lo siento Pero Cliver Te has quedado un poquito Ahí atrás No pasa nada Lo importante es participar Vale Vale Hemos muerto cero veces Madre mía Que bien 10.577 puntos He matado solo a dos Porque he ido todo el rato primero Entonces no he tirado bombas a nadie Solo esquivaba Así que bueno Has ganado un accesorio nuevo Un parachoquer delantero Me gusta Enséñale lo que ha ganado Peque Recorrido norte Muy bien Muy bien Vale Lleva aún bastante bien Chicos Vamos a jugar una más Vale Para el capítulo de hoy Uff Esta solo es una vuelta Y se da un circuito Muchas curvas La casa de la abuelita Hay que cortar dunas Y peligros ¿Sabes? Jejeje Donde menos te lo esperes Allí estaré yo Para saltar sobre tu sombra Prueba Prueba A ver si eres suficientemente hombre Como para competir conmigo El clíber Mucho boquita Pero luego Mucha caquita Jejeje Venga vamos chicos Si clíber Si si Que tengo que poner un pañal Es un comienzo limpio Es un comienzo limpio Y más para competir Vamos Venga Os vais a enterar He cogido el arma Para que no me tiren nada Básicamente Vale Vale Me he matado Pero Ah no Me he matado yo Ah no lo he cogido No No Tengo un regalito Es mío Y eco oscuro Cuidado ahora que no nos pongan nada en la boca Vamos primeros Con eco oscuro Pero sin vida Y me matan Vale Era complicado Extra ahí Eh 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué empiezas así? ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Yo te doy más Vamos Voy tercero Y ojo a estos giros que hago No me preguntéis cómo los hago Porque eso solo lo sé yo Pero bueno Prefiero no preguntármelo Vale Voy a guardarme esto Para que me acerque un poco más ¿No tengo vida? No tengo nada de vida Tengo una barrita de vida Y me choco yo solo Tío Así es que Espera Y voy último ¿Vale? Voy sexto Para que le interese Vale Sí Te estoy dando yo ¿Algún problema? Todos muertos Ha sido precioso Lo sé Vale Vamos terceros Pero me sacan bastante Creo Hay que intentar Vale Están ahí Vale Eso me va a ayudar Bastante Madre mía El primero va El R86 Se está poniendo las pilas En esta En esta En esta En esta En esta carrera Madre mía Están todos aquí juntos Vale Voy segundo No sé cómo Pero voy segundo Y el primero Sí Ahora Vale Va bastante Antes Vale Se cae ¿Cómo? Qué bueno Por favor Quiero un replay De eso Se ha caído Un ciudad mío El desgracia Se ha caído Un ciudad mío Y me ha matado ¿Qué dices? Es una supernova ¿No? Pero cómo es muerto Si no Si no he pasado por encima Pues toma Voy último No pasa nada Llevamos la mitad Y ahora tengo esto Así que toma Hala He matado a todos Puro amo He matado a todos Y va último En el blanco Tengo oscuro Y la mitad de vida Oye Ahora se esconde Ahora que Ostras el aceite Ostras el aceite Ostras el aceite Me quitan la vida Pepe el derrapes Todavía queda A ver Uno menos Cliver Ven aquí compañero ¿Qué decías tú De ganar Y de no sé qué? Uy Que me quiere adelantar este Me lo adelantame Uy Si es que me adelantan ahí Pues es lo que les espera Uy Cliver Que te vas al aire Le puedo destruir Ahora mismo Lo sabéis ¿No? Lo siento Cliver Es que Ya lleva mucho tiempo Y esta vida Me va a venir De perlas No tengo turbo Dame turbo Dame turbo Ahí estamos Cuidado ahora Muy bien Ojo Que esto Lo podemos hacer ahora Toma castaña Ahí lo vamos a equipar Esto Buah Ahora se la tiene que comer Ah no Ah si Lo siento Madre mía Aquí reventando Madre mía Reventando Venga otra vez Me encanta Es que Al final tienen que pasar por ahí Si o si Vale Vamos perfecto Creo que tener los misiles de arma Por si acaso Es la mejor opción Buah No Esta es la mejor opción Vale Esta es la mejor opción Tener el escudo Y que vayamos ya a acabar Por si me tiran La cosa esa Perfecto Ahí está la meta Me pongo el escudo Por si acaso Y Vámonos Buena carrera Daxter Muy bien Buah Es que he minchado Cuando tienes eco oscuro Y empiezas a coger Las armas rojas Te pones morado Te pones las pilas Madre mía Muy bien chicos 12.000 esferas Bien bien Has ganado un panel lateral Y unos paneles laterales Ah clasificatoria Bueno pues hay que hacer esta chicos Además de realizar una buena temporada Tienes que ganar una medalla de oro En cada carrera clasificatoria Y un rally congelado Para poder participar En estas competiciones Vale Oh venga Vamos a hacerlo chicos Abrir paso amigos Han entrado los gemelos veloces Estamos dándole guerra En la pista A vuestros mejores pilotos ¿Eh? Ah Bienvenidos al gancho sangriento Si nos seguimos encontrando tanto La gente empezará a hablar No eres tan duro Aunque tienes gusto para vestir Y un estilillo muy sexy Nos hemos enterado De la pequeña apuesta De tu jefe con crew Mizo no va a ganar Aunque pague a unos gorilas Para que se enfrenten a nosotros Oh si Mizo quería que os dijera Que le encanta la competición Y que está deseando Que siga la temporada Aunque Él es mucho mejor persona Que yo Aquí hay movida chicos Aquí hay movida Vale Necesitamos oro Ya lo sabéis Necesitamos el oro Vamos Necesitamos el oro ¿Eh chicos? Que relámpago Necesitamos el oro Vamos Necesitamos el oro Como sea Ya lo sabéis Si no Hay que repetirla Y eso es una pereza Así que venga Vamos con cuidado Cociendo todos los tiempos Que podamos Vale Muy bien ese Muy bien ese también Ese también muy bien Vale Vale Muy bien Cuidado ahora Vale Muy bien Hemos ido por la derecha Luego habrá que ir por la izquierda Pero hay que coger este de 5 Perfecto Vale Muy bien Muy bien Vale 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 Lo estamos haciendo yo creo Bastante bien Vale Hay que ir por el atajo luego Porque también hay Tiempos por ahí Vale Vamos ahora por aquí arriba Vale Hay que hacerlo en un minuto ¿Eh? Bueno lo hemos hecho En 11 segundos La primera vuelta 11 segundos Lo he Vale Venga Muy bien Me está pareciendo Bastante más sencilla Que en otras ocasiones Cuidado el césped Vale Vale Cuidado Muy bien No hay que dormirse Tampoco Simplemente Ah no me he cogido esa Oh tampoco esa Oh no Vale 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 Supongo que Si te vas por el atajo No te puedes ir por abajo Ahora No No voy por el atajo Porque acaso me he caído De todas maneras Ya vamos a acabar Llegamos 37 segundos Ah pues si que habría que haber sido por el atajo Pero vamos a ganar igual He vencido a los mejores Me he saltado unos cuantos Pero bastante fácil Esta O sea hay algunas curvas en el puerto Pero se puede hacer bastante fácil Así que muy bien El oro Que era lo que necesitábamos Muy bien Todo oro soy Estamos de celebración Madre mía En fin chicos Muchísimas gracias por haber visto el capítulo de hoy Espero vuestros me gustas A tope Al máximo Y nada Copa de Coazul Seguimos a tope Un fuerte saludito Hasta la próxima chicos Chao